Luego la de Parcelas, así que yo le doy la mano todo el día. A ver, entiéndela. A ver, a ver. Pues ahora que tuve la de Parcelas. Gracias a mi hermana. Grabala, grabala. Una de las de Parcelas que va a salir ahora, la de Parcelas. Grabala. Grabala, grabala. Grabala, me voy. ¿Qué? Muéstrala. ¿Qué está bien? ¡Esta tiene la presa! ¡Otra, otra cucada! ¡Otra cucada! ¡Otra cucada! ¡Otra cucada!